Poliuretano proyectado. Soluciones constructivas. El poliuretano proyectado es el producto más utilizado para el aislamiento de fachadas y cubiertas en España. Su gran versatilidad lo hace adecuado tanto para obra nueva como para rehabilitación. En obra nueva, el poliuretano proyectado facilita el cumplimiento de las exigencias del código técnico de la edificación. En rehabilitación aporta gran versatilidad y mejora la eficiencia energética del edificio, reduciendo el consumo de energía y las emisiones de CO2. La solución constructiva más habitual en fachadas en nuestro país es la obra vista. El poliuretano proyectado se adapta perfectamente a esta solución constructiva, ya que no requiere del enfoscado previo ni del uso de separadores entre el ladrillo y el aislamiento y garantiza la impermeabilidad del cerramiento. Además alcanza las exigencias de aislamiento del código técnico con el mínimo espesor, lo que permite aumentar el espacio habitable. Al ser proyectado en estado líquido sobre el paramento, penetra en los huecos, sellándolos y reparando pequeñas imperfecciones que pudieran haber quedado en la pared del ladrillo. El poliuretano proyectado además regula la difusión de vapor a través del cerramiento, por lo que no requiere de barreras de vapor para garantizar soluciones constructivas, transpirables y sin condensaciones. La creciente utilización del aislamiento por la cara exterior del cerramiento aporta ventajas al comportamiento térmico del edificio. El poliuretano proyectado se adhiere a la superficie sin necesidad de fijaciones ni colas, sellando fisuras, eliminando las infiltraciones de aire y reduciendo al máximo los puentes térmicos. Por eso es una de las actuaciones de rehabilitación térmica de la envolvente más efectivas. En el caso de fachadas con revestimiento exterior, la ausencia de juntas en el aislamiento reduce el riesgo de fisuración en el revestimiento. En el caso de fachadas ventiladas, el poliuretano envuelve los anclajes y la estructura de fijación del acabado exterior, garantizando la impermeabilidad y mejorando el aislamiento acústico del edificio. Un caso particularmente adecuado para la rehabilitación térmica es la inyección en la cámara de aire de la fachada. A través de pequeños orificios se accede a la cámara y se rellena de espuma de poliuretano de baja densidad y celda abierta. De esta forma conseguimos ahorros en calefacción entre un 30 y un 50%, de forma rápida y sencilla, sin reducir espacio habitable y con mínimas molestias para el usuario. Proyectado en la cubierta, el poliuretano añade al aislamiento térmico la ventaja de la impermeabilidad. Se puede utilizar para aislar tanto cubiertas planas, transitables o no transitables, como cubiertas inclinadas. Cuando la espuma vaya a estar sometida a compresión, deberá aplicarse una espuma de al menos 45 kilos metro cúbico de densidad, que garantice una resistencia a la compresión mayor de 200 kilopascales y mantenga una alta estabilidad dimensional. La proyección en continuo, sin solapes ni juntas, la gran resistencia mecánica, su baja absorción de agua y su adherencia, lo hacen especialmente indicado para cubiertas convencionales o invertidas. También se puede utilizar el poliuretano proyectado bajo cubierta como aislamiento térmico, ya que sella todos los huecos y minimiza los puentes térmicos. Conviene recordar que en este caso no se puede hablar de impermeabilidad. El poliuretano proyectado es también un excelente aliado para aislar y rehabilitar cubiertas industriales. Se pueden aislar por el interior, utilizando espumas con altas prestaciones de reacción al fuego, o por el exterior, protegiendo la espuma de la exposición directa al sol, mediante revestimientos fácilmente aplicables. Los suelos forman parte también de la envolvente térmica de un edificio y deben aislarse. Los sistemas de poliuretano proyectado con alta resistencia a la comprensión y alta estabilidad dimensional son especialmente indicados para el aislamiento de todo tipo de suelos, manteniendo las mismas propiedades de aislamiento e impermeabilidad ya comentadas en otras soluciones. Por último, su adherencia, su adaptabilidad y su resistencia mecánica hacen que una proyección de poliuretano sobre un techo ayude a consolidar las bovedillas al tiempo que proporciona un elevado índice de aislamiento térmico rígido y duradero. Estas son sólo algunas de las aplicaciones posibles con poliuretano proyectado. La versatilidad y sus magníficas propiedades térmicas, acústicas, de impermeabilidad, mecánicas, de adherencia y de durabilidad lo hacen adecuado para casi cualquier aplicación imaginable.